Saludos, pues, seguimos con juegas de videojuegos, F1 Population 64, que juegas, que juegas, la verdad es que no, no es un juegazo, pero pues está interesante lo que viene aquí, porque aquí atrás de este juego hay un estudio desarrollador que es parte de la historia del coleccionismo y ahorita vamos a hablar de él. Vamos por partes, F1 Population, por cierto, es el cuarto videojuego de Nintendo 64 que teníamos de los pendientes, ahora de lo que queda pendiente en este instante queda uno de Super Nintendo, dos de Nintendo Switch, uno de PlayStation 4 y dos de Nintendores, entonces esos son los próximos que irán saliendo, no sé en qué orden, pero son los que faltan para regresar por fin a la letra G, a ver si lo logramos. Pero bueno, desarrollado, y aquí es donde viene la parte histórica, desarrollado por Human Entertainment, una empresa japonesa que detrás de todas las cosas que hizo hay un juego que sobresale demasiado, que es Stadium Events para Nintendo NES. Esta empresa fundada en 1993 y que pues se aventó, perdón, 1983 y se aventó juegos bastante normales que por cierto terminó cerrando en el año 2000, bancarrota, miren, o sea, si hubieran vendido sus juegos, si hubieran vendido su Stadium Events por todas partes, ahora hubiera sido multimillonaria, pero no pasó. Kabuki Quantum Firefighter también estuvo ahí en aquello entonces, algunos de PC Engine, de PC, incluso de Windows sacaron Clock Tower, pero bueno, la parte más fundamental, desde mi perspectiva, los F1 Podposition para Super Nintendo también salieron aquí, es ni más ni menos que obviamente la empresa desarrolladora de uno de los juegos más caros dentro del catálogo de Nintendo que es Stadium Events. Desarrollado por ellos, por ellos, perdón, publicados por Ubisoft, los franceses de Ubisoft, aquí está, al menos en América, porque en Japón, bueno, en todo el mundo, porque en Japón los publicaron los mismos Human Entertainment, lanzado para Nintendo 64, como debe ser, por el nombre, en octubre de 1997, marzo del 97 en Japón, y en el resto del mundo, octubre de 1997. Juego de carreras, como se pueden dar cuenta, un juego single player, no tiene multiplayer, y pues esa es la cosa que tiene este videojuego. Dentro de las cosas importantes que tiene, entre comillas importantes, porque tampoco es como que sea demasiado, pues que tiene la licencia de la FIA, salen por acá pilotos importantes como Jack Villeneuve, Ralph Schumacher, son así de los rápidos que recuerdo que aparecen en este videojuego, y pues se juega decente, intenta hacer un simulador, pero termina siendo muy arcade, lo cual es normal también para estas épocas, no es un mal juego, pero es digamos de lo más genericón, genericón que tiene la consola, es tan genericón que su rareza es del 30%, 30% la reza este juego, bastante normal, y en precios pues también la cosa se pone bastante normal, no estamos ante un juego caro, ni mucho menos, es un juego, no voy a decir que del montón, pero sí de lo genérico de las carreras para la Nintendo 64. Vamos a hablar de precios y después le mostramos el juego, según Preciar Teng, este juego está en 7 dólares en formato luz, está en 40 dólares si lo tuviéramos completo con caja manuales y todo original, 125 dólares si estuviera completa y absolutamente nuevo, 341 dólares en formato graduado, si alguien lo gusta graduar, ese es el precio que podría estar llevándose si lo alcanza a vender. Vamos a ver el estado de mi juego, hecho por cierto con reciclado, como deben ser las cajitas, al menos las mías, ¿verdad? Aquí está, Paul Position 64 de Ubisoft, vamos a ver la prueba de los reflejos, pues no está mal, no está mal, está bastante aceptable esta portadita, bien hecha, de este lado, pues está también bien hecho, aquí trae unas etiquetas, Paul Position 64, un puntito, acá una etiqueta, tal vez fue de renta este videojuego, es muy probable, dice 259, 299, no, esto ya es de compra, de venta, no pagué eso, no me acuerdo cuánto pagué, pero lo compré en lote, entonces no pagué esa, esa cantidad, los dos Crips, los trae, los ganchitos estos, ay Dios, está enterito, el juego, es su cartucho, básicamente, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, lo vamos a guardar, y luego vamos a revisar las portadas, acá tenemos la portada de Paul Position 64, pues un carro de carreras, otro carro de carreras, van muy rápido, porque se ven así barridas las fotografías, allá atrás viene otro, exclusivo para el Nintendo 64, en esta parte dice Paul Position 64, por acá también Paul Position 64, bonita imagen esta, me gusta, y luego acá, pues donde no verán el nombre, pero trae algún gráfico, ahí lo tenemos, y de este lado, el azulito, que hacemos que es de un lado verde, y del otro lado azulito, en la parte de atrás del juego, trae su código de Nintbox, aquí se bajó la portada, dice, go for the ball, jump into the craft pits, of a high performance F1 racer, and experience the fast pace challenge of the pulse, bla, 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 que te metes al mundo de la Fórmula 1, y compitas bien perrón, y seas bien bueno, navegando en distintos, este, variedad de climas, de condiciones, y muchas cosas de los Grand Prix, completa, y escoge a uno de los 22 jugadores, pilotos, de los carros, la experiencia de lo más cercano, del 3D Racing Simulation, y pues así, este, dice, simulated wireless communication from, ah, que pues, yo pensé que dije, que eso, se conecta, no, que simulas, que te están hablando, desde los pits, para que tú, muevas todas las, cosas, las capturas de pantalla, y muy meh, el Human Entertainment, que son los productores, bueno, los desarrolladores, y pues, eso es todo, lo que trae este juego, vale la pena, pues es bastante genérico, no es malo, no con ello estoy diciendo que es malo, es muy normalito este juego, yo creo que, pues, costea, si estás coleccionándolos todos, como los Pokémones, o también, pues si te gustan las carreras, ¿no? ¿Cuánto hay que pagar por él? Yo creo que entre 100 y 200 pesos, no hay más, es lo que tendría que estar costando, este Formula 1, Podoposition, este ya se lo compró el Pana, amigo Pana, recuérdame si este fue el que te compré a ti, no me acuerdo, pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este video, y seguiremos avanzando en jueves de videojuegos, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en el próximo, y, adiós, si fue el del Pana, fueron 100 pesos los que pagué por él, adiós.